Estamos hablando de una esquina que tiene doble semáforo, como para que lo entiendas. Está el semáforo para que crucen los peatones y el semáforo anterior, por eso tiene rejas. A veces estos dobles semáforos confunden a los automovilistas, lo cual no quiero decir que justifique el accidente, porque los semáforos estaban funcionando. Iban a altísima velocidad, estamos hablando arriba de los 70, 80 kilómetros por hora, si no nos justifica la destrucción que tiene, en este caso, el auto de alta gama. El choque se produjo cerca de las 5 de la mañana, el utilitario y también el Porsche amarillo. El enrejado de la esquina cómo quedó, ¿eh? Claro, fijate las rejas. Importante para gente que no cruza bien ahí tampoco, que se pone delante del enrejado y eso no hay que hacerlo. Bueno, justamente por estas cosas, ¿no?